...este muy pendiente. Por lo pronto, bueno, las tiendas Superior Grocers dieron un evento donde ayudaron para una, pues, muy buena causa. Vamos a ver esto. Estamos muy agradecidos a la tienda Superior y también a la Unilever por darnos esta beca de mil dólares para nuestra escuela. La meta es de comprar nuevas computadoras para nuestro laboratorio y esos mil dólares van a ayudar bastante. La comunidad se ve muy beneficiado con los bajos costos de la tienda y ahorita con esto va a beneficiar a sus propios hijos. Los vamos a utilizar para las clases de violín que los niños de cuarto y quinto están usando y para las clases de danza. Son actividades que el distrito no las cubre y nosotros buscamos donativos alrededor de la escuela. Excelente ayuda la de las tiendas Superior Grocers. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero ya verá lo que está planeando el original de la sierra. Esto al volver aquí, acceso total.